Vamos a dibujar el óvalo dado sus dos ejes, que son los dos ejes que veis en pantalla, AB y CD. Lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar estos dos ejes, situarlos, empezamos dibujando una recta horizontal, la mitad del dibujo, de lado a lado, sobre la que vamos a situar el eje mayor. Marcamos un punto en la izquierda, que va a ser el extremo A, tomamos con el compás el eje AB y lo trasladamos a partir del punto A en la recta que acabamos de dibujar. Ahí tendremos el punto B. Bien, a continuación vamos a dibujar la mediatriz de AB, ya que en esta mediatriz va a ser donde se sitúe el segundo eje, el eje menor CD. Ebujamos dos arcos con centros en A y en B, que tengan un radio cualquiera siempre que sea el mismo en los dos arcos y que éste sea mayor a la mitad del segmento AB, el eje AB. Estos dos arcos se cortan entre sí en dos puntos, que unidos me van a dar la mediatriz. Bien, esta mediatriz va a cortar al eje AB en un punto que voy a llamar O. Bien, a continuación voy a calcular la mediatriz del eje menor, del eje CD, para a su vez hallar el centro de dicho eje. Esta mediatriz la voy a hacer con un método distinto, ya que el eje menor lo tengo situado en la parte superior del dibujo y no me van a caber los extremos superiores del arco. Así que voy a dibujar, en vez de dos arcos, cuatro. Dos con un radio y otros dos con otro radio. Estos cuatro arcos se cortan entre sí dos a dos y esos puntos de corte son los que voy a unir para hallar la mediatriz. Y con ella, el punto medio M del eje CD. Cojo medio eje CD, es decir, desde M hasta D, y con el compás, pinchando en O, pongo medio eje hacia arriba y medio eje hacia abajo. Marco en el eje en la parte inferior y con esa misma medida en la parte superior. De esa manera tengo el eje menor situado CD. Coloco las letras. El siguiente paso va a ser, con centro en O y radio OA, voy a dibujar un arco de circunferencia que va a cortar a la prolongación superior del eje CD, en un punto que llamaré, con la letra A'. El siguiente paso va a ser, unir A con C. A continuación, con centro en C y radio hasta A', voy a dibujar un arco que corta a la unión anterior entre A y C en un punto que llamaré A''. Bien, pues el siguiente paso va a ser calcular, una vez más, la mediatriz del segmento A A'. Dibujo el primer arco. Como veis, cada arco lo dibujo en dos tramos para que me ensucie lo menos posible el dibujo. Dibujo únicamente los tramos donde yo intuyo que se van a producir los cortes. Esos arcos se cortan entre sí en dos puntos que unidos me van a dar la mediatriz. Esta mediatriz va a cortar a los dos ejes en dos puntos que van a ser centros del óvalo que busco. O1 y O2. A continuación voy a buscar sus simétricos, es decir, simétrico de O1 respecto al eje CD va a estar otro centro. Y simétrico de O2 respecto al eje AB A continuación unimos de O2 a O3 y prolongamos. De O4 a O1 y prolongamos. Y de O4 a O3 y prolongamos también. Muy bien. Ya sólo me queda dibujar los arcos de circunferencia que van a conformar el óvalo que busco. Con centro en O1 y radio hasta A dibujo desde esas prolongaciones que veis el primer arco. Veis que lo hago ya con una línea más gruesa. Con ese mismo radio y centro en O2. En este caso en O3 voy a dibujar otro tramo que va de la prolongación O4 a O2 O3 pasando por supuesto por el extremo B. A continuación centro en O2 y por último centro en O4. Ahí veis el óvalo a partir de cuatro arcos de circunferencia, esos puntos de contacto en las prolongaciones de los centros, que son los cambios de un arco de circunferencia a otro, ahí van a estar los puntos de tangencia que como veis marcamos y ahí tenéis el óvalo dado sus dos ejes.